Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy les traigo un video donde les voy a explicar cómo se utiliza la máquina patillera y cómo se limpian las cuchillas. Bueno chicos, usted que está estudiando belleza y está aprendiendo a hacer corte, o tal vez usted que tiene una máquina esta en su casa y no sabe para qué se utiliza. En este video te voy a explicar cuál es el uso de esta máquina patillera y cómo se limpian las cuchillas y cómo se suelta. Esta máquina pequeñita se llama patillera y se utiliza para marcar el contorno de los cortes para caballero. Estas máquinas WALL son las que se utilizan para realizar cortes en las peluquerías. Como pueden ver, acá tiene un botoncito que se lo subimos hacia arriba y ahí la máquina ya está encendida. Tiene como una vibración. Esta vibración que tiene la máquina o patillera es normal. Debemos de mandar afilar. Esto sí lo afila un técnico, una persona que sepa afilarlas porque ellas con el tiempo van perdiendo el filo. Bueno, acá les voy a explicar cómo se destapa la máquina patillera. Ahora, en esta parte del lado de las cuchillitas, vamos a hacerle un poco de presión suave. Allí destapamos. Así es la máquina por dentro. Estas son las cuchillas. Lo que vamos a hacer es limpiarla cada vez, por ahí cada tres cortes, porque ella se llena de pelos acá adentro. Entonces la vamos a limpiar con un cepillo de celda suave. Limpiamos. Acá limpiamos las cuchillas. Le sacamos todos los pelos que hayan allí. Acá en la máquina también vamos a limpiar suave. Limpiamos. Acá trae como una, como una telita, como algo muy suave. Entonces debemos de limpiar suave para no ir a dañar o maltratar la tela que tiene por dentro. Así podemos limpiar nuestra máquina patillera. Acá ya tenemos la patillera limpia, las cuchillitas. Ya están limpias. Le quitamos los pelitos que habían allí adentro. Ahora vamos a colocarle las cuchillas nuevamente. Como pueden ver, acá en la máquina hay como un círculo, como un huequito. Y las cuchillas, acá, tiene como una forma de una pestañita. Esa va aquí, en el huequito. Ahí y le hacemos un poquito de presión y listo. Quedan las cuchillas. Después que ya hayamos sacado los pelitos de la patillera, vamos a lubricar las cuchillitas. Entonces, utilizamos aceite tres en uno, que es un aceite ideal para lubricar las máquinas de corte o la patillera. Vamos a aplicar una gotica de este aceite acá encima de la cuchilla. Así. Vamos a encender la máquina. Ahí ya están las cuchillas lubricadas, limpias, están listas para trabajar. Como les decía antes, esta patillera se utiliza para marcar los contornos del corte que hayamos realizado para caballero, niños. Se utiliza como ir limpiando, marcando y dándole forma al contorno. Acá la patilla, limpiamos. Limpiamos todo alrededor de la cabeza. Esta patillera es muy práctica para aquellas personas que están empezando a aprender a hacer cortes y no saben manejar la navaja que se maneja con la cuchilla, con la hoja. Esta patillera es ideal para esas personas que no tienen práctica de manejar la cuchilla. Entonces, puedes utilizar esta patillera que es una máquina pequeñita. Acá yo le tengo algo de cinta como para darle acá seguridad al cable. También para los señores que tal vez tienen esta patillera en casa, que también les sirve para retirar el bigote, para acá, para limpiar el bigote, con mucho cuidado, la llevan así, hacia arriba y retiran el bigote. También la pueden utilizar los señores para depilarse las axilas. Esta máquina es muy buena para marcar los contornos del corte de cabello para caballeros. Bueno chicos, no olviden suscribirse a mi canal Rosy Pérez. Allí encontrarás tutoriales de belleza, tis de belleza. También vas a encontrar recetas naturales. Bueno amigos, sígueme en Facebook Rosy Pérez y no olviden suscribirse en mi canal de YouTube Rosy Pérez. Allí estaremos nuevamente con un nuevo video. Chao.